¡Hola a todos! Bienvenidos a mi cocina. Soy Lennis y esta semana te tengo una receta de cómo preparar un lo que llaman arroz prohibido o arroz negro. Es encantador, sabe súper rico y es súper alto en antioxidantes y mucha fibra, lo cual es excelente para tu cuerpo y es muy bueno para aquellos que estén buscando adelgazar o simplemente buscar balancear su comida para tener más energía durante el día. Ese arroz es increíble. Lo voy a hacer con jengibre y vegetales así que espero disfrutes las recetas. Si tienes comentarios o preguntas no olvides de dejarlas aquí en la parte de los comentarios y si no te has suscrito al canal no olvides de hacer lo que es totalmente gratis y publico recetas todos los jueves. Así que suscríbete, no dejes de seguirme por las redes sociales, Instagram at LennisCookLive y por Twitter también at LennisCookLive. Espero disfrute esa receta, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.